Internet nos permite comunicarnos con personas de cualquier lugar del mundo. Es un espacio donde establecer relaciones de amistad y compartir nuestros gustos y aficiones. Además, compartimos datos, fotos, vídeos e incluso confidencias que no contaríamos ni siquiera a nuestros mejores amigos. Hacemos comentarios, nos unimos a grupos, opinamos, valoramos y nos metemos en juegos online. Os presento mi habitación. En mi ordenador juego online con gente de todo el mundo. Chateo con la gente de mi edad, con la que hablo de mis gustos y lo que hago lo comparto con todos mis conocidos subiéndolo a Facebook. Además, en mi habitación no dejo entrar a nadie. Piensa que tú eres la primera fuente de información sobre ti mismo, pero no la única, puesto que cualquiera puede escribir y comentar sobre ti. Igual que tú valoras a otras personas, otras opinan y te valoran a ti. Tenemos que ser conscientes de que vivimos en la red, queramos o no. Las redes sociales son muchas y en todas ellas compartimos nuestra identidad digital. Por cierto, ¿sabes a qué edad puedes acceder legalmente a algunas de estas redes? Tenemos que dar la debida importancia a la protección de nuestra identidad digital. Al igual que en el mundo físico nos pueden robar, alguien también se puede apropiar de nuestra identidad digital y hacerse pasar por nosotros en las redes sociales. Todo lo que compartimos en la red queda ahí para siempre. Tú puedes eliminarlo, pero el rastro se mantiene. Y además, tú no sabes lo que otros pueden hacer con esas fotos y archivos que subes a Internet. ¡Eh, atención! Hola a todos, me llamo Andrea García, tengo 11 años, soy morena, delgada y más bien alta. Creo que soy guapa, además muy simpática y me gusta mucho hacer nuevos amigos. Vivo en la calle Cubero número 15 y estudio en el colegio Pirineos, que está cerca de mi casa. Por las tardes juego al baloncesto y voy a clase de música. Cuando termino de hacer los deberes, chateo en el ordenador con mis amigos, desde mi habitación, aprovechando que mis padres no me ven. ¡Suscríbete!